Hola amigas, bienvenidas a mi videoblog. Hoy os voy a enseñar a cómo hacer un smoking ice de manera muy sencilla para un look de noche. Dibuja con un lápiz blando en color negro la línea superior de las pestañas y pinta el párpado móvil sin dejar espacios en blanco entre las pestañas y sin salirte del pliego. Para eliminar el corte y que la transición sea gradual entre tu párpado móvil y la zona sin maquillar difumina con un pincel en movimientos circulares. Elige una sombra que te guste para colorear tus párpados y aplícala sobre el párpado móvil comenzando desde el lagrimal y a pequeños toques. Con un pincel la difuminamos en sentido ascendente. Aplicamos una sombra en tono marrón claro entre el corte del negro y el color de mi piel para que la transición del color sea perfecta. Con el mismo lápiz negro dibujamos la línea interior del ojo tanto en la superior como en la inferior. Con la sombra en gris remarcamos las pestañas inferiores para enmarcar la mirada. Aporta un toque de luz a tu mirada dando un toquecito únicamente en la zona del lagrimal con una sombra clara. Y una vez terminados los párpados vamos con las pestañas. Impregna bien la base con movimientos en zig zag y peinalas varias veces. Maquilla tanto las superiores como las inferiores. Y se finis, ya tenemos nuestro smokey eye. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo Beauty Tips. A5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, Doctor Clave Dice Bustonio Alzheimer. Who sent a mysterious? A5. A5. A6. A5. A6. ¡Gracias!